Lo que se realizó el día de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla realizó un operativo en la central de Abasto, una central que tiene mucho movimiento en coordinación con Guardia Nacional y la Policía Estatal. El objetivo, brindar un entorno seguro a los visitantes y comerciantes que llegan a esa zona a hacer transacciones monetarias y comerciales para el tema de abasto de mercancía. Voy con mi compañera Monza Navedo, que se encuentra todavía en la zona y que estuvo justo pendiente de este operativo que tiene que ver con la seguridad a los poblanos y no poblanos que asisten a ese punto. Así que, querida Monza, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Te saludo con mucho gusto desde la central de Abasto. Y es que en esta zona, desde muy temprano, se puso en marcha un operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla conjuntamente con elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para combatir el delito, para combatir la inseguridad en este punto de la Angelópolis. Aquí la información. Buscan combatir la delincuencia en la central de Abasto, en Puebla. Los robos a transeúnte, a negocios de mercancía e incluso de vehículos son el problema en este lugar. A la semana, a través del 911, se reportan al menos tres ilícitos. Nosotros como comerciantes, pues la verdad sí nos sentimos más seguros. Más que nada también por robo de autos y todo eso. ¿Es lo que se da aquí, el robo de autos? Sí, bueno, se ha escuchado, no mucho en las ocasiones, pero sí de vez en cuando sí se escucha que se roban unidades y todo eso. Para la seguridad de todos nosotros, no sabemos qué gente pasa, ¿verdad? Sí, no, yo aquí tengo trabajando muchos años aquí. Abasto Seguro es el nombre del operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla y se monta en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal. Los uniformados se ubican en las entradas y salidas del centro de Abasto. Realiza la revisión correspondiente a los vehículos que acuden a este espacio para brindar un entorno seguro a los visitantes y comerciantes. Aquí la idea es verificarlos, hacer la lectura de sus placas, hacer la revisión de lo que traen en el interior, ingresar con los elementos caninos, con los binomios caninos y hacer la revisión también de las personas. Sí ha habido detección de personas, de personas que de alguna manera se encuentran involucradas en algunos ilícitos. Tenemos alguna detección de sustancias, de narcóticos en mínimas cantidades. Sin embargo, todo eso va abonando para inhibir la incidencia delictiva en esta zona. Es una revisión de rutina, no pasa de más. Ellos esperan que no nos molestemos por las acciones que están tomando. En ningún momento nos tenemos por qué molestar porque es para beneficio también de nosotros mismos. Matías es uno de los elementos de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con su poderoso olfato, se encarga de detectar alguna sustancia prohibida. Así como él, también participan policías municipales del Grupo Roca, Control de Tránsito y Prevención del Delito. Aunado a ello, se cuenta con el apoyo de la Mesa Directiva de la Central de Abasto. Ya tenemos videocámaras y ya también estamos con el apoyo de lo que es la Mesa Directiva, que tiene concentrado un panel de videovigilancia que también ya es compartido con nosotros. En la Central de Abasto también se implementó un dispositivo vial para agilizar la entrada y salida, tanto de comerciantes, visitantes y vehículos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó Paranoti 13, Mons Ratnavedo. Así los detalles del ISUD Auditorio. Esto ocurrió durante la mañana de este jueves en la zona de la Central de Abasto. Este operativo vial, pero también de seguridad para garantizar el bienestar, tanto de los comerciantes como de los asistentes. También vimos la participación de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Ya pudimos observar a través de las imágenes como este binomio, este elemento Matías, se encargaba de revisar los vehículos también como parte de este operativo. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Mose. Buenas tardes. Así justo el operativo. Un operativo que tiene que ver con una situación, vaya, que es proveer seguridad. Molesto, a veces sí, ¿no? Porque alenta la circulación, porque hay que detenerse, pero créame que es mejor eso, haberse vapuleado por los delincuentes.